En la encuesta de Polimétrica para la Alcaldía de Cali, realizada para Caracol Radio y Red Magnoticias en alianza con cifras y conceptos, a la pregunta si las elecciones fueran mañana por quién votaría, los encuestados respondieron. Los candidatos a la gobernación que asistieron al foro Proyecto Educativo con enfoque de género en el post-conflicto organizado por SUTEP, se reunieron con docentes del departamento para hablar del papel de la mujer en el desarrollo educativo del Valle y estas fueron sus propuestas. El tema de la mujer es un tema o que lo incluimos de verdad o lo incluimos de verdad para poder hablar de post-conflicto, incluirla de verdad que es, valorarla, que sea representante también en el gobierno, brindarle facilidades para que tengan en la crianza de sus hijos el apoyo del gobierno departamental, de manera que esto no se vuelva una carga sino un disfrute. A pesar de que la pirámide poblacional de ser 52% mujeres y 48% hombres en etapa laboral, solamente 25% están en el, están laborando en trabajo específico y eso demuestra una discriminación, debemos crear todos los espacios necesarios para hacer una discriminación positiva con ellas y poderlas insertar en el mercado laboral con todas las garantías. La educación pública tiene que ser competitiva, competitiva en el orden de que no puede ser que los jóvenes estén desertando de los colegios, de las escuelas porque no encuentran una atracción dentro de ello, por eso vamos a convertirla competitiva como lo es la educación privada, donde los jóvenes están todo el día y ahí están, entonces ¿por qué nuestros jóvenes no encuentran esa misma atractividad en los colegios y en las escuelas públicas? Eso lo tiene que hacer el gobierno porque para eso están los recursos públicos. En el foro también se tocaron temas como el manejo de la educación en el posconflicto. Dilian Francisca Toro, candidata a la gobernación por el partido de la U, se reunió con cientos de mujeres para firmar el pacto por la mujer vallecaucana, donde busca la participación política y ciudadana de ellas en la toma de decisiones, cargos de dirección y representación en el marco de la equidad de género. Las mujeres tenemos que hacer una gran cruzada departamental para que no haya violencia contra la mujer y vamos a trabajar en principios y en valores familiares. Mañana en el segundo encuentro de Un Café por la Democracia estarán presentes los candidatos a la gobernación Alejandro Ocampo, Cristian Garcés y Óscar Gamboa, para que quienes asistan puedan hacer sus preguntas acerca de temas como movilidad, seguridad y educación. El evento se realizará en el Auditorio Iquinde de la Universidad Autónoma de Occidente desde las nueve y media de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!